El montaje de los cinco escenarios musicales para la décimo séptima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino está casi terminado. A unas horas de que inicie, el director general del festival, Jordi Push, aseguró que se siente contento con el impacto que ha tenido el evento. Los momentos son distintos, ahora los festivales son una industria, hay todo tipo de oferta, hubo un rato que el Vive era el único, después aparecieron otras opciones muy reales y muy buenas como el Corona Capital, pero claro hay que ir adaptándose al momento en que vivimos, nos alegra a los que hacemos el Vive que esto haya provocado que ahora es casi una industria la de los festivales en México. Push aseguró que aunque el corazón del Vive Latino sea la música, también es un festival cultural que cada año abre las puertas a distintas expresiones artísticas, por lo que en esta ocasión el público podrá disfrutar de lo que será la primera Carpa Casa Comerí. Sabemos que el corazón del Vive es la música iberoamericana, pero nos encanta que vengan músicos de otros países. Es un reto que el corazón sea la música, pero el festival es un festival cultural y que debemos seguir abriéndole las puertas a otros géneros de la cultura y del arte. Yo creo que falta mucho, esa palabra es como muy grande, podemos crecer mucho más en, yo no sé si, qué otra expresión puede caber en el Vive. No sé si me pueden caber todas, nada más es cuestión que nos lleguen las buenas ideas y que las podamos bajar. Con información de Armando Péreda e imágenes de Eric Gómez, Notimex.